Hola, 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 amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de PrinceCamp. Hoy vamos a jugar Penumbra, Overfoot. Bueno, como veréis ya he empezado haciendo textos, o sea, ya he empezado escribiendo. Hay cosas que necesito de ti, cosas que puede que no comprendas y que desearías no hacer, pero por favor, no comentas mis mismos errores. Mi padre, Howard, me abandonó antes de que yo naciera. Podría decir que la pérdida de mi madre y la carta que recibí después de su funeral me cegaron y no hice lo que debería haber hecho. Sería una mentira, la naturaleza humana, soy yo mi caída. Me llamo Philip. Si tenemos suerte para cuando recibas esto ya habré muerto. Si el destino se tuerte, todos moriremos. Así en rojo. Penumbra, Overfoot, episodio 1. Episodio, episodio, música, 1. El juego sé que es en plan amnesia por lo que he oído, pero no he jugado. Nunca. Nunca, jamás. Y he de reconocer una cosa. Estoy totalmente cagada. Así que vamos a empezar. Y espero que me disculpéis por los gritos, las dudas y todo lo que pueda pasar. Fácil. Para jugadores, malo, ¿cómo? También haría los jugadores. Normal. Vamos a ponerlo normal. Mi historia comenzó en febrero año 2000. Ay. Me cago en la... No me jodas que vamos a ser el fin. Por lo que a mí respecta, en esta alegoría no voy a cometer el mismo error que cometió mi padre. Un tío llamado Howard ha... Ruegos, de perdón. No quería explicar, que la carta no explicaba por qué. Y le dejó el banco de... Una dirección en un banco. Y él fue. Que sí. Que llevaba muerto 80 años, segundo. Que el padre, el padre le dijo que quemara las cosas y él en lugar de hacer eso, pues se fue a investigar. Era un físico. Y el gilipollas lo primero que hace es ir para allá. ¡Imbécil! Se pasó un año para reservar la mierda de vuelo. Bueno, sí, que su padre había desaparecido el mismo día que él se fue. Aterrizaron en el hielo. Bueno, te está contando que fue un viaje muy largo. Sí. Ay. Ay, ay, ay. Ya me cago y ni siquiera hemos empezado. Al fin, casi hemos... Casi hemos atracado. O sea, mejor que guarde mis cosas. Puede... Que esté lejos de casa, pero es probable que todavía pueda... Recoger cosas usando ratón izquierdo. O sea, el botón del ratón izquierdo. Más. Y ver cosas usando el ratón derecho. O sea, el botón del ratón derecho. Que pone una gilipollece. Estoy segura de que el mapa lleva despasado una década o así. Pero en realidad ni el pasaje no cambia mucho. Así que tengo una idea bastante decente de a dónde vendí. Cógelo. Cógelo, puto. Cógelo. Cógelo. Es un escritorio de manera desventijada. Puedo abrir el cajón si mantengo pulsado el botón interactual y arrastro el ratón. Abre, cierro. Abre, cierro. Abre, cierro. Bueno, ya paro. Una cama. Dime qué dices de la cama. Apesta. Menos mal que me largo pronto. Ellos deben comer y dormir. Dormir y... Bueno, hacer todo lo demás en esta vista. Y follar. Dilo de una vez. Uy. Quita. Fuera. No hay nada. Pues vaya decepción. ¿Cómo? ¿Pero será? Ahí. ¿Por qué? Ah, oye. ¿Qué tal? ¿Qué es? Erick. ¿Solo es una nota rápida? Esto es algo más que una nota rápida, pero bueno. ¡¿Qué tiene varias hojas? A ver, ¿qué es su mujer? O algo así Del tal Eric O soy yo, no sé quién soy Que le ha dejado algunas cosas Y que rezará por él Que ha lavado a los monos Bblblblblblbl Carta de amor y después al pescador Tardías por hacer Quita Notas Coge Ahí está Me cago en la leche Viaja siempre con un candado y la llave Es posible que esté en el inventario Tabulador para el inventario Oh, llave Tengo una llave Quita Mierda de tabulador Guardé las mis cosas con llave Viva Estamos desordenando Mierda Coge la llave Coge la llave Ahora Hombre No me quería dar mis cosas Coge la llave A ver qué tengo por aquí No me acostumbro yo mucho a estos controles Quieto Puto ¿A dónde vas? Quieto 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 A la linterna si te quedas sin pilas O sea, este es como Pilas para la linterna Otro Otro Tener un cuaderno está bien Siempre para anotar información y cosas recordatorias Que sí ¿Qué? ¿Qué tenía que hacer? No, no me importa Una foto a la mujer del pescado Quiero subir No me dejo Vale, para... El triángulo es para saltar Pero quiero saltar hacia delante, no hacia atrás Cubos ¡Yupi! ¡Qué mareo! ¿Viste? Creo que ya no tengo nada más Un abrigo No puedo cogerlo Ciérrate Lon, lon, lon La botella de ron ¿No habrá una forma de girarlo? ¡Uf! Lo he roto un poco Pucha Bicho Estoy encerrada ¡Estoy encerrada! ¡Aaah! ¿Qué hay ahí abajo? ¡Ah! ¡No! ¡Grolandia! Por lo menos yo le diría que usaban el cofre para guardar cebo Pilas ¡Ay! Bien de salud Estoy bien de salud Vale A ver Sí Ah, vale Controles para agacharnos Descontrolate Alt Un Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve A ver Ah, no sé qué le he dado Que se me acaba la pila ¡Aaah! ¡Puto! Hola, ya estamos aquí de nuevo Bueno, ya sé lo que ha pasado Eh G Tabulador para mirar esto 60% de pila Bueno, eh Tengo para Si se me acaba la ¿Qué es eso? Ah Es un cajón Uy, si tengo aquí algo A la F Para la linterna F No quiero molestar mucho porque Y la barra de luz G G E Vale Ya me Ya he estado Lo que hice fue Salir y mirar los controles Yupi 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 Ah, ya puedo salir Quita, bicho Chucha, fuera Mientras bajaba del barco Acostumbrándome a la ventisca Que se había abrumado a mi alrededor Me di cuenta de lo obsesivamente Delicado que estaba con el descubrimiento del pasado de mi padre No sabía a qué esperar Pero pronto mis temores estuvieron justificados No sé si perdí primero la orientación o el ánimo Pero al poco rato perdí la sensibilidad de las extremidades Y supe que estaba empezando a sufrir hipotermia Me dispuse a buscar un refugio Oh no Me he perdido Tanto frío No sé dónde estoy Necesito un refugio pronto Pues a mí no me mires No me dejas entrar Tengo la mente entumecida desde hace mucho Pero todavía puedo escuchar el rugido del viento Si hay alguna clase de animal en la distancia Ahí ¿Ya? ¿Ya? Mejor corro ¿Qué diablos es eso? Me da igual Necesito un refugio Parece congelada Necesito algo para entrar Congelado del todo Debo romper Ay Ay, ay Ay, ay ¿Pero cómo rompo el hielo? No tengo nada A ver, tabulador Tengo una mierda de cuaderno y un candado viejo A ver el candado A ver el candado Vea La volador Ahora A ver el candado Nada ¿Y si salto encima? ¿Y si salto encima? Salta 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 Chucha Salta Muy bien Pero salta Vale Tengo un manchón No sé No sé qué hacer Yo corro por si acaso No me gusta cuando me hace eso No sé con qué romperlo No sé con qué romperlo Joder Estamos en mitad de la nada Te lo he dicho Viola Me estoy desangrado y tengo que buscar una puta piedra ¿Piedra? Sí, una piedra ¿Para qué? ¿Pero hacer una piedra? Pues porque tengo que romper hielo No puedo hacerlo con las manos o saltando encima Piedra No puede ser un martillo Tiene que subir una piedra No, tiene que subir una piedra Es más que no encuentro la puta piedra He intentado derretir el hielo con la linterna Pero no ha servido Pero si aquí no hay piedras Y son todas gigantescas Mierda de juego asqueroso Ah, mira Ya la he encontrado Piedra, piedra Dame una piedra Yupi Tengo una piedra Corre Pero corre, eh, puta Se me está muriendo Y ni siquiera ha empezado a jugar Así que imagínate Pero no la sueltes Una roca Ya sé que es una roca Gilipollas Gilipollas Ahora no la quiere coger Cógeme la roca Tírala Pues sí que ha sido fácil Ni siquiera la he tirado Solo la he dejado caer Un centímetro Un centímetro si es que llega Un centímetro si es que llega Esto pero tú puedes Pero tú puedes, ¿eh? 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 Ya me he muerto? La primera pantalla ya me he muerto ¿Tú te crees? Pero voy a levantarme a lo mejor de pie es más fácil Tírala, la muerte es el último desconocido Quiero continuar o quiero ir al menú principal Hace todo contré lo que diga ¿Cómo? Hace todo contré lo que diga No lo sé Se te escucha Di hola 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 gente del mundo Vamos a probar otra vez Este juego va a ser una mierda Porque si ya me muero al principio Imagínate cuando llegue al final ¿Dónde estoy? Voy, voy, voy Voy, voy, voy Qué bien salta el tío La, 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 la Plim Pero, ¿por qué no se salta ahora? Puto Plim Izquierda, 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 derecha, 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 delante, detrás ¡Abre! Gira, gira Otra vez voy a morirme intentando abrir la mierda esta Ya, 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 abre, ya, abre, ya, abre, ya, abre Pues ya para la derecha, ¿sabes? Ya está en el 20% Uy Uy Pero ahora no se quiere abrir la trampilla Tonterías varias Tonterías go A ver si es para el otro lado Ábrete Ábrete No se abre Mierda Voy a probar por el otro lado No te sumas ahí Qué mierda de juego Ah, he abierto Sí Ya estoy dentro ¿Qué? ¿Puede jugar a Portal? Oye, si quieres jugamos los dos Sí, que yo sepa Al menos la Portal 2 Tiene un modo cooperativo online ¿Cuál? Eh, como este ¿Quién? ¿Ah, sí? Oye, por probar Pues sí, la verdad es que sí Cajas de munición vacía Mierda, están vacías ¿Qué es este lugar? Uso la caja Uso la caja Sí Es lo que voy a hacer Coge una caja Coge una caja No, no me deja Tengo una tabla Tengo una tabla Cuidado Que tengo una tabla Joder Tengo una tabla Tengo una tabla Uy, mira Eso es una tubería de metal La tubería de metal es mejor que la tabla Sí ¿Cómo es el ingilesco? Mierda Cuidado que tengo una tabla Y tengo una linterna, ¿eh? Tengo una linterna Barril de madera pesado Dentro podría haber cualquier cosa Un bicho Seguro que hay un zombie No me deja abrirlo Oh Uh, 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 uh Puerta media abierta ¿Qué es eso? No, todavía no Tengo un rotulador ¿Un qué? Un rotulador Rojo además Una pintura Ah, pintura No, es una vengala Oh Me he dicho que yo sabe dónde Un monstruo Se abre poquito Y se cierra otra vez Se retrocede Porque estoy cubriendo Aunque no está cerrada Estoy, sigo viendo lo que hay de Dentro Tengo dos puertas Tengo una cerrada Que también puedo ver lo que hay en el interior Casi Solo un poquito Y la otra entreabierta Hostia, ¿qué ha sido eso? Ah, ha sido yo que me he tropezado Mira, tengo aquí Emergen... Eh, sí Salida de emergencia Provecuderes Como se diga Procedures No sé qué significa Procedures 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 Procedimientos, creo ¿Sí? Emergencia de salida Procedimientos Vale, he oído algo No me gusta He oído algo Y esta vez no he podido ser yo No he podido ser yo Porque estaba quieta Mirando el puto cartelito Vamos Es que esta gente es idiota El juego empieza con que se supone que tu padre No, coja la linterna Se supone que el padre muere Y te manda una carta Dándote instrucciones para que quemes un libro Y te olvides de él Y te olvides de él ¿Pero tú qué haces? No, coges el mapa que hay dentro del libro Y te vas a mirar Eso suena un poco estúpido Es estúpido Pasas un año hasta que consigues llegar a donde quieres Y cuando llegas te pierdes a mitad de una ventisca Pero sinceramente Entre una mina llena de zombies Y una ventisca Creo que prefiero la ventisca Obvio Además que no tengo armas Tengo una linterna Y un palo de luz Tengo un palo de luz Cuidado con un palito de luz Y no aquí en el video salía Que tenía así como una picota ¿Qué es una picota? Ah, sí Un pa... Un p... Un p... Un paco Un pico Ah, sí Sí, es que aquí se dice pico Nadie me puede ver Estoy detrás de una columna Salgo por los dos lados Pero no importa Nadie me puede ver Salgo la cabeza Estoy yo sola Pero Es que me da miedo Entrar Entrar de una vez Joder Es que además Las puertas chirrían Puedes abrir la de golpe Ah, mira Sala con ítems ¡Tengo un martillo! ¡Uuuh! Dame un martillo Ya me lo estaba Para hacer el hielo Sí, la verdad es que Podría haberlo usado Lo que pasa es que estaba adentro A ver Voy a ponerme el martillo 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 Dice ¿Puedo usar el ratón Izquierdo Para balancearlo Adelante y atrás? ¡Viva! No me había enterado De que se puede balancear Adelante y atrás Un martillo ¿Verdad? Sí Vale, ya tengo el martillo ¡Ay, no! ¿Por qué se va al menú? Quiero el uno Ah, ya tengo un martillo ¡Toma! ¡Muere, muere! Ya voy armada Ya tengo un martillo Otro rotulador La verdad es que Para llamarse penumbra Hay mucha luz, eh El nombre no siempre Acompañan a él Aquí tiene fuego Sí, se nota ¿Por qué cuando me agacho Veo azul? ¿Azul? Sí, se ve todo azul Y hace como ondas Raro Muy raro Coge la mierda y vengala Mírale No hemos hecho una mierda Pero como ya llevo 21 minutos Creo que lo voy a dejar aquí Sí, me acuerdo Porque Al menos No va a ser una guía Pero la gente Le va a echar unas buenas risas ¡Yupi! Me subo en los barriles En las cajitas Martillo No me gusta el martillo Bueno, venga Lo voy a dejar aquí ¡Dia Dios! ¡Adiós!